Y tú, tú que en mí estás, serás de tu mirada Y cuando se mueva el hueste, tú me levantas Y tú, tú que en mí estás, serás de tu mirada Y sé que tú me guiarás Y tú, tú que en mí estás, serás quien me guiarás Y cuando se mueva el hueste, tú me levantas Y tú, tú que en mí estás, serás de tu mirada